¡Suscríbete! La serie de videos a la que yo les había comentado en la introducción Y lo que vamos a comenzar es a ver lo que es la aritmética No voy a estar con un rollo para no aburrirlos No voy a estar y bla 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 Voy a ir directamente agrando La aritmética es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de los números Las operaciones y todo lo relacionado con estos Esta rama es indispensable para entender el resto de las ramas de las matemáticas Por eso decidí empezar De por sí en la escuela hay una secundaria, entonces no hay mucha esencia Bueno, antes de comenzar a ver lo que son los números Voy a empezar con una serie de conceptos que nos van a ayudar a comprender todos los temas que vienen a continuación Como les había comentado en un principio, voy a empezar desde cero Entonces aquellos que ya dominan las matemáticas, aguanten de un poquito Voy a comenzar, o sea, literalmente desde cero como si no supieran nada Y esto pues para beneficiarles en que entiendan todos estos conocimientos Bueno, los primeros conceptos que vamos a ver van a ser de direcciones, posicionamientos o cosas relacionadas con la ubicación Entonces lo primero que vamos a ver va a ser lo que es cerca y lo que es lejos Algunos libros si incluyen todos estos conceptos Como el inicio de las matemáticas, otros no Entonces pues no sé si sea conveniente estudiarlo dentro de la aritmética o no Pero pues más vale prevenir y mencionar estos conceptos No voy a definirlos, como les dije no voy a aburrirlos Esa me daría hueva Entonces lo voy a explicar de manera gráfica Les recomiendo que ustedes vayan haciendo lo mismo que yo voy haciendo Para que si entiendan de una mejor manera todo esto que les voy a explicar Entonces vamos a dibujar un punto aquí, en este extremo del pizarro Bueno, no un punto, un circulote De color rojo, como se terminan Ahí está Ustedes pueden poner un objeto, lo que ustedes quieran Una paleta, un dulce, un juguete Que esté un poco retirado de ustedes Entonces, primero vamos a ver lo que es lejos Yo me posiciono acá Y el punto está hasta allá Como vemos No podemos alcanzarlo Fácilmente O sea, quedándonos quietos no podemos alcanzarlo Tenemos que dar una serie de pasos Para llegar a él Cuando nosotros tenemos que dar una serie de pasos Se dice que el objeto está lejos Entonces, el punto, como está hasta allá Está lejos de nosotros Ahora, si nosotros nos acercamos Se puede ver aquí el punto Está inmediatamente al lado de nosotros No tenemos que dar más pasos Podemos llegar a él Rápidamente, directamente En ese momento Se dice que el objeto Está cerca Entonces Así, rápido Si estoy hasta acá El objeto está lejos Si llego a él Estoy cerca Lejos Cerca Lejos Cerca Lejos Cerca Hasta me sentí como en un programa De esos que pasaban a las 7 de la mañana Pero bueno Ahora Espero que ya les haya quedado claro Esto de cerca Lejos Los siguientes conceptos Que voy a enseñar Van a ser el de Izquierda Y derecha Aquí fue a la letra ¿Dónde está acá? ¿Por qué sí? No, no, no Derecha Para esto Vamos a hacer otra Actividad diferente Les recomiendo que también ustedes la hagan Vamos a tomar una puncera Pueden tomar cualquier cosa Un hilo O si no tienen algo a la mano Pueden colorearse Bueno, pueden tomar un plumón Una pluma Algo El chiste es que Entiendan Ahora, discúpenme Voy a darles respaldo un momento Para que me entiendan Entonces Yo estoy Mirando hacia allá Ustedes están mirando Hacia su pantalla Pónganse en la misma posición que yo Es decir Viendo hacia allá Levanten este brazo Y a este brazo Colóquenle Una pulsera Así O si no tienen La pulsera Amárrense un hilo Pónganse Alguna marca Con un plumón No sea así O casi Y ahora vamos a comenzar Vamos a dibujar dos puntos De color verde Vamos a dibujar acá Y vamos a dibujar otro acá Con ustedes Pongan un objeto Un juguete De este lado Y otro del otro lado Ah Recuerden Lado Es aquel Objeto Que está Cerca de ustedes Bueno Entonces Levanten la mano Que marcaron Porque tiene la pulsera Este lado Se denomina Izquierdo Entonces Este lado El que no tiene la pulsera Se denomina Derecho Por lo tanto El punto que nosotros Marcamos Que está Del lado De la mano En la que tenemos La pulsera Está del lado izquierdo Mientras que El otro punto El que está Cerca De la mano Que no tiene La pulsera O que no tiene La marca Es el lado Derecho Entonces Lado izquierdo Lado derecho Lado izquierdo Lado derecho Izquierda Derecho Izquierda Derecho Incluso hasta Pueden sacar un pase Un pase de baile Izquierda Derecho Izquierda Derecho Bueno ya Ya está mucho Entonces Por eso Lo puse así Si nos ponemos Así de frente La palabra izquierda Está De lado Izquierdo Y la palabra derecha Está del lado derecho A eso se refiere Izquierda Derecha Ahora bien No se vayan a confundir Porque esto En un principio Puede causar confusión La izquierda Siempre va a ser La izquierda O sea Estoy volteando así Entonces Mi izquierda Es esta Y mi derecha Es esta Si yo giro Así Ahora mi izquierda Es esta Y mi derecha Es esta Voy a girar Mi izquierda Es esta Mi derecha Es esta Volve a girar Mi izquierda Es esta Mi derecha Es esta Por eso les decía Que se colocaran La pulsera Para que no se perdieran La izquierda Siempre va a estar Del lado de la mano En la que tenga la pulsera Y la derecha Va a estar Del lado En el que no tenga la pulsera No importa en donde Estén localizados Entonces También esto es conveniente Cuando estén practicando Que tengan Izquierda Dere Izquierda Derecha Izquierda Derecha Y que siempre estoy girando En todos lados Izquierda Derecha Acá Esa es la izquierda Esa es la derecha Y así se hace solamente Entonces Esos son Otros dos conceptos Voy a borrar esto Ahora Otros dos términos Que se utilizan mucho Son Arriba Y abajo Listo Ahora Para esto Necesitamos Las dos manos Ya sabrán que Este órgano Esta parte del cuerpo Se denomina Cabeza Entonces Si nosotros Ponemos las manos Al nivel de la cabeza Se dice Que las manos Están arriba En cambio Si nosotros Ponemos las manos Abajo No se va a ver En la cámara Se dice Que estamos Abajo Que las manos Están abajo Entonces Arriba Abajo Arriba Abajo Ahora Si nosotros Lo dibujamos Aquí en el pizarrón Ponemos un punto Aquí En color azul Y ponemos Otro acá Ahora Vamos a dibujar Un pequeño Elifito Así rápido Con las manos Así Entonces Como este punto Está Sobre la cabeza Esto Se define Como Arriba Y ahora Nosotros Ponemos A este muñequito De las manos Hacia abajo Como las manos Están Hacia este punto Decimos Que esto Está abajo Entonces Arriba Y Abajo Entonces Ya Hasta Con este Para hacer Un paso De baile Si Lo bajamos Aquí Un poquito Nuevamente Lejos Cerca Izquierda Derecha Arriba Abajo Y Pueden Estar Repitiendo Una y otra Vez Para que Si Aprendan Todos Los Lagos Ahora Arriba Abajo Ahora Vamos a ver Otros Conceptos Abajo ¡Vamos! Adelante y atrás Ahora Nos colocamos así Enfrente de la cámara Muevan sus manos Así Así como yo las tengo Si quieren pongan así las palmas Y todo lo que está Hacia donde apuntan sus manos O sea, hacia allá Es adelante Ahora pongan las manos Por atrás, así Y todo lo que apuntan las manos Es atrás Incluso también lo pueden ver Con otra analogía Con otra comparación Todo lo que ven Quiere decir que es adelante Y lo que no ven Porque yo no puedo ver el pizarrón Es Atrás Entonces Adelante Atrás Adelante Atrás Comparen las manos Las manos Las manos están adelante Las manos están atrás Las manos están adelante Las manos están atrás Las manos adelante Las manos atrás Entonces Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Uy, ya he hecho mucho ejercicio por este día Entonces hasta me sentí como sonando Lo caminando así Bueno, le hago muy, 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 eso Adelante Atrás Volvemos a repetir todo Observen este punto Estoy lejos Cerca Lejos Cerca Observen la pulsera Izquierda Derecha Izquierda Derecha Luego Ahora las manos Arriba Abajo Arriba Abajo Aquí lo pueden ver Arriba Abajo Arriba Abajo Y Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Y por último Un concepto Que es como el intermedio De todos estos Que se denomina Centro Vamos a dibujar Un punto De color Verde A color Rosal Para que lo haya Para que me quedan Vamos a borrar Esto Y Y Entonces М Y Como Están si lo ven así este es izquierda este es derecha si lo ven al revés este es izquierda este es derecha pero que hay en medio de estos dos si ponemos otro punto de color azul observamos y no sabemos que lado es o sea porque no está ni a la izquierda ni a la derecha incluso por ejemplo levantamos las dos manos este esta es la mano de la pulsera y esta es la otra mano que no tiene la pulsera entonces este es el lado izquierdo y este es el lado derecho izquierdo derecho pero que pasa con nosotros o sea no estamos ni a la izquierda ni a la derecha entonces a ese lugar que está entre ambos sitios se le denomina centro entonces vamos a ponerle mi mano con la pulsera izquierda derecha y centro izquierda derecha y centro izquierda derecha centro izquierda derecha centro también ahora este si se pone frente al monitor así como yo izquierda derecha y centro izquierda derecha centro izquierda derecha centro y eso sería el nodo cerca lejos izquierda derecha arriba abajo adelante atrás centro esto es uno de los conceptos que quería ver hay otro pero yo creo que lo pongo en otro video tutorial porque es un poco largo que es el color esto sería todo por hoy ya les enseño los conceptos más básicos como ubicación posición todavía no entramos dentro de la aritmética pero si esto sería de matemáticas no olviden suscribirse dejar sus comentarios y nos vemos para el siguiente video tutorial si tienen alguna duda no duden en decímelo con gusto se las aclararé y si no pues buscaré algunos otros videos algunos otros libros en los que puedan ver más ejemplos donde les expliquen todos estos conceptos este si es necesario vuelvan a ver el video una y otra vez para que comprendan esto ejecuten todos los movimientos que estuvimos haciendo aunque parecía que estábamos bailando entonces pongan su música preferida para que empiecen a bailar y recuerden tomando este punto de referencia lejos cerca lejos cerca lejos cerca ahora tomando nuestra mano de la pincera izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha ahora tomando nuestras manos ambas están arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo abajo ahora tomando nuestras manos poniéndolas así adelante atrás adelante atrás adelante atrás adelante atrás y ahora tomando igual nuestras manos izquierda centro derecha izquierda centro derecha izquierda centro derecha izquierda centro derecha entonces eso es todo por el día de hoy y nos vemos para el siguiente video tutorial que no 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 Gracias por ver el video.